Tengo mucho que perder Estoy luchando por el interés Tenemos el mundo Todavía no te diste cuenta de que se trata esta guerra De esto se trata de negocios No somos responsables de lo que te pasa Así que no somos responsables No Esto no se terminó Esto acaba de empezar ¿Vos sabías que esto nos iba a terminar en dos días? Pensá en algo, carajo Yo lo quiero aquí ¿Vos sabías que esto nos iba a terminar en dos días? ¿Vos sabías que esto nos iba a terminar en dos días? ¿Vos sabías que esto nos iba a terminar en dos días?